El tipo de evaluación que se pretende imponer es una evaluación castigadora, es una evaluación punitiva, una evaluación que no garanticen nada la seguridad de los maestros, que acaba totalmente con sus derechos y que tiende a que éste abandone o sea corrido definitivamente de su trabajo. Contra esa postura es la que se lucha. Mañana nos concentraremos los maestros para evitar y estar presentes en ese momento en que se pretende hacer la evaluación a los compañeros. Para el día 24 nos estamos planteando iniciar una marcha para unirnos al movimiento nacional que se está planteando por parte del Magisterio del Distrito Federal. Una marcha a las 8 de la mañana a partir del Emiliano de Subeldía a Palacio de Gobierno.